Yo creo en tus labios, creo en tu corazón, creo en tus besos, creo en tu alma de amor Yo creo en tus labios, creo en tu corazón, este amor es un engaño O por el traído, por eso canto este tango, con voz quebrada, pues como tu apuñalada Te haré el corazón Mi amigo Luis me desejó, iba a tomar del avión, ese mi Dios me cambiará No te quede sangrado el corazón Mi amigo Luis me desejó, iba a tomar del avión, ese mi Dios me cambiará No te quede sangrado el corazón 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 y 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